Yotuberos, hemos encontrado un mouse que también es un escáner y es muy fácil de usar. Para el ejemplo, vamos a escanear una parte de esta revista. Para cambiar el mouse a modo escáner, solo tenemos que dar un clic sobre el botón Scan Me y después solo tenemos que pasar el mouse a escáner sobre la imagen que deseamos copiar. Y en la pantalla de su ordenador, va apareciendo lo que el mouse escáner está escaneando de la revista. Después de completado la zona que deseábamos escanear, para finalizar, pulsamos nuevamente el botón Scan Me y la imagen escaneada aparece en la siguiente ventana. Sobre la imagen aparecen unos puntos de recortes para ajustar solo lo que deseamos de la imagen escaneada. Para salir de aquí, pulsamos sobre la pestaña Aceptar. La imagen y el texto escaneado aparecen en la ventana MyScan. Si usted desea agregar o quitar parte del texto que aparece junto a la imagen, podemos pulsar sobre Word o la extensión Block de Nota. Para el ejemplo, damos un clic sobre la extensión Block de Nota y ahora aparece el texto y se puede modificar. Así de fácil y sencillo. Pulsando sobre la pestaña Mostrar Más, que está debajo de este tutorial, aparece este link para encontrar Hama Laser Scanner Mouse y este link para aprender cómo sacar los drivers del ordenador para volver a instalarlos y vamos a formatear y este link para aprender cómo crear un pendrive de recuperación para Windows 10 y este link para aprender cómo agregar una marca de agua a tus fotos para que no te las roben.